¡Hola, mis amores! ¿Cómo están? Hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Porque ya volvemos de regreso a clases. ¿Quién quiere regresar a clases? ¡Yo! Imagínense que hoy es un día que nos toca educación física y lo vamos a hacer muy divertido. ¿Están preparados? ¿Quién está preparado? ¡Yo! ¡Ay, no me están respondiendo! ¿Quién está preparado? ¡Yo! ¡Muy bien! Entonces vamos a iniciar con un calentamiento. Hay que hacerle calentamiento a nuestro cuerpo antes de hacer los ejercicios. ¿Por qué? Porque nos puede dar un calambre, nos puede doler mucho los pies. Entonces vamos a iniciar con un calentamiento. Vamos a estar muy atentos. ¿Quién está listo? ¡Yo! ¡Empezamos! ¡Marchando! La cabeza a los lados, adelante y hacia atrás. ¡En movimiento! ¡Todos moviendo la cabeza! ¡Muy bien! ¡Y los brazos! ¡Estiramos! ¡Encogemos! ¡Encogemos! ¡Abrazamos! ¡Abrazamos! ¡Arriba los brazos! ¡Muy bien! Con las manos, sujetamos, aplaudimos, aplaudimos, salgamos. ¡En movimiento! ¡En movimiento! ¡En movimiento! ¡Todos moviendo las manos arriba! ¡Ay! ¡No lo están haciendo! ¡Todas las piernas! ¡Todas las piernas! ¡Limón! ¡Limón! ¡Vamos! ¡Bajamos! ¡Nos sentamos! ¡Nos sentamos! ¡En mi cuerpo! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Súper! ¡Lo están haciendo muy bien! Ahora vamos a iniciar las actividades. Les voy a mostrar qué necesitamos. La profe tiene unos vasitos. Si ustedes tienen tarritos de gaseosa, lo pueden conseguir. ¿Qué vamos a hacer? Los vamos a poner en el piso. Los vamos a poner separaditos. Separaditos. Los vamos a ir poniendo. Bueno. Luego, cada uno va a buscar una bolsita. Una bolsita en su casa. ¿Para qué es esa bolsita? Para nosotros podernos meter en hecha. Le vamos a decir a la mamá y al papá que nos consigan una bolsita. Puede ser un costalito o una bolsa normal. También necesitamos un cojincito. Un cojincito. Y también podemos poner la fruta preferida. A mí me gusta mucho la manzana. Entonces acá en el cojincito voy a poner mi rica manzana. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a meter dentro del costalito. Vamos a meter nuestros dos pies y vamos a empezar a saltar en forma de zigzag. Lo vamos a hacer con el hermanito porque vamos a apostar. Quien llega más ligera a la manzanita y se la puede comer. Entonces a mí me tocó solita porque yo no tengo hermanitos. Y no tengo con quien hacer. Pero ustedes en casita lo pueden hacer con la mamá y con el papá. Entonces todo saltando en su pan. Y cuando lleguemos a la manzanita la atrapamos. Cuando la cojamos dejamos el costalito en un lado y nos vamos a devolver saltando. Abriendo y cerrando. Abriendo y cerrando. Abriendo los pies y cerrando. Abriendo y cerrando. Muy bien. Espero que lo hagan en casa y me envíen todos los videos. Los quiero mucho. Chao.